Mira, la información en ese sentido es bastante limitada porque evidentemente mucho de eso se maneja con informaciones oficiales que en algunos casos cuando no son muy convenientes se disimulan bastante, pero uno diría el caso de Chaco por ejemplo y bueno evidentemente de entrada por lo que uno sabe y lo que sabe de los compañeros del Chaco se hicieron cosas en cuanto a respeto de protocolos y manejo de protocolos en muchos lugares y sobre todo en lugares privados que no fueron adecuados, no se tomaron las cuestiones de previsión para nada con el personal mismo fundamentalmente con el personal, con lo que es el recurso humano de salud y de ahí todo eso se transformó en un problema importante entonces uno dice bueno, es todo, tuvo eso que ver, seguro que tuvo que ver, seguro que tuvo que ver después en muchos lados también los elementos de protección fueron muy retardados en la forma de suministrarse y no solamente en la forma sino cuando me refiero a la forma me refiero a la cantidad y a la calidad apropiada y eso también tuvo un impacto en muchas situaciones es difícil definir lugar por lugar porque uno tendría que estar metido en las cosas pero en algunos lugares seguramente el menor nucleamiento de gente y el menor contacto de muchas cosas es que sea mucho menor y en otros que la cantidad de gente puede ser mayor y hay más posibilidad de transmisión en muchas situaciones obviamente las políticas implementadas en cuanto a porque acá protocolos estaban pero no en todos los lugares los protocolos se implementaron como se debían implementar esto está claro, hay situaciones donde hubo otros intereses que hicieron que los protocolos no se podían implementar también o la protección que es un gran factor no se hizo en todo acorde adecuadamente como tiene que ser en todos los lugares y es más, muchos lugares se hizo mal Estaba pensando, no digo San Luis o Córdoba o Formosa pensaba en Choel, en Lamar, que es el lugar donde también recibimos mensajes de amigos y amigas que acompañan a nuestro programa y no es el mismo Choel, Beltrán, todos estos lugares de línea sur y de repente, o lo que está pasando en Roca ¿Por qué tanta diferencia en eso si en definitiva la circulación económica es casi la misma o estamos tan interconectados? Eso me preguntaba, teniendo en cuenta también la relación que ustedes tienen con otros profesionales de la salud en toda esa zona Claro, sí, sí, tal vez habría que poder hilar un poco más profundamente cómo se fueron dando las cosas, cómo aparecieron los primeros casos cómo se manejaron los primeros casos, cómo se manejó la idea con la población de los casos también porque es cierto que en muchas situaciones hay una minimización de esto y hay una sensación de que bueno, puede no pasar nada y si el manejo que se hizo para tratar de generar esa idea, mejor dicho, no se hizo y no se generó esa idea y no se trabajó nada es probable que también ha estado más expuesto y más probable a que alguna cosa suceda habría que para esto poder hilvanar, hilar realmente más fino y más en profundidad cómo se fueron disparando las cosas para tratar de entender un poco más por qué se produjeron de esa forma y por qué se mantuvieron de esa forma, que en realidad no tenemos una apreciación concreta de eso Para terminar César, ¿qué impresión te deja lo que está haciendo hoy? Yo no sé si llamarlo la política, para mí son terraplanistas que están al frente de un Estado pero lo que ha sucedido, lo que está sucediendo tanto en un país tan rico como Estados Unidos o en una potencia económica como la que era Brasil y lo que queda de esto visto desde la mirada de un laburante de la salud Sí, a mí ese tipo de situaciones me marca un poco lo que te decía al principio claramente la desvalorización de la importancia que tiene el ser humano en la población como tal Ahí evidentemente queda desnudado que se privilegia otro tipo de aspectos y creo que el que se privilegia claramente es el aspecto económico por cualquier cosa que tenga que ver con la gente y sobre todo con la gente que es la gente de menores recursos la gente más expuesta la gente que no es casi un elemento descartable si pasa algo no importa buscaremos la forma de sustituirlo de otra manera pero no tenemos que matarnos tanto el concepto que claramente creo que tiene por gastar mucho dinero y perder mucho dinero para que esa gente no tenga problemas Claro, ellos es como que hacen cálculos, ¿no? Exactamente, creo que entre que una gran empresa o un gran polo por decirlo de alguna manera de desarrollo económico como pueden ser estas grandes empresas pierda y se pierdan un montón de vidas que son para ellos de segunda línea o de segunda categoría porque no, 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 no tienen peso económico y no eligen claramente que caiga la segunda línea que se pierda la vida y no que se vaya a poder alterar entre comillas la economía de ellos sobre todo la economía de estos grandes grupos de poder entonces, me parece que ese es el claro, el claro mensaje si vos ves una ciudad desbastada como era en su momento Nueva York y seguir pensando y diciendo las pavadas que se decían entonces vos decís, a ver, hay una incoherencia no hay ninguna incoherencia, creo que hay una coherencia del que lo dice con respecto a lo que piensa piensa que la gente es de un valor totalmente secundario sobre todo esa gente sobre todo ese gran núcleo de gente y en el Brasil pasa exactamente lo mismo el pensamiento de la gran masa de población que está sufriendo esto y que la que más está siendo afectada y la que más se está muriendo que tiene que ver con la que está en condiciones socioeconómicas más desfavorables no es la preocupación no es la preocupación y entre eso y que alguna de las grandes empresas sufra un mayor desmedro una pérdida de su ganancia una disminución, no una pérdida una disminución de ganancia hay que elegir en que no disminuya la ganancia de la empresa y que quede la gente totalmente desprotegida y con posibilidades de desparcar la vida tal vez pensaba César el mayor terraplanismo sea el sistema en sí que piensa que puede funcionar de esta manera sobre una montaña de cadáveres totalmente sobre un sistema que no está pensando un sistema que no está elaborado o no está hecho diría la palabra para pensar realmente en el bienestar de la población o sea, si la política y si las acciones políticas no están dirigidas para que la población esté bien para que la mayor parte de la población esté bien para generar un bienestar en todo ser humano posible evidentemente entonces la política esa que está se implementando es inadecuada y lo que está pensado no sirve no sirve para la gente si las cosas no sirven para la gente si las cosas sirven para un empleo o para una posibilidad de poder económico y no sirven para la gente son inadecuadas son inadecuadas ese es el mundo que ellos pretenden que ellos piensan un mundo sectorizado un mundo extraordinario para uno y sufriente para otros sin ningún problema de cómo viven los sufrientes porque esos sufrientes no son parte del mundo que está planificado para ellos nosotros con esa reflexión de César nos despedimos te agradecemos mucho la paciencia de recibirnos y caminar para reflexionar y nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos hasta entonces